4 semanas sin ganar, 3 derrotas consecutivas, imagino que hay que cortar ya esta mala racha. Sí, creo que con esa intención vamos el domingo a Coria, con ganas de revertir esa dinámica negativa que llevamos ahora, como dicen, de 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria, y eso todo de puntuar, creo que el equipo ha tenido de todos esos 4 partidos lo que ha merecido mucho más y con esa insistencia tenemos que seguir buscando la victoria en Coria. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un rival que anda también en buena línea pese a haber perdido el último partido, pero que está en el grupo de cabeza y que se muestra también muy poderoso como local y con las ideas muy claras, pero nosotros también nos consideramos que somos capaces de hacer las cosas bien y cuando las hacemos bien, también somos un equipo que vende muy caras sus derrotas, y en esa línea queremos ir el domingo a hacer un buen partido, a buscar nuestra mejor versión y dentro de esa mejor versión puede intentar que se convierta en un buen resultado. ¿Qué esperas del Coria, José? Porque estabas diciendo que el Coria viene en buena dinámica a pesar de que ha perdido su último partido, pero están ahí terceros, empatados puntos con el segundo. ¿Qué esperas del Coria y sobre todo qué esperas de ese campo de la isla? Porque es césped natural, pero es más chico, no sé cómo lo ves. Bueno, esperamos un equipo muy intenso, muy bien organizado, a nivel deportivo muy agresivo, con las ideas muy claras, y que disputa cada balón a muerte. Lo hemos visto en varios partidos y esas son las características principales, además de que tienen las ideas muy claras, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Un equipo que además es solidario en los esfuerzos y en las ayudas, y bueno, sabemos que por eso te digo que va a ser un partido disputado, igual que lo están haciendo la mayoría de los que nos estamos encontrando, y que tenemos que buscar nuestra mejor versión. José, ¿estáis encajando a lo mejor goles? No sé si llamarlo extraño, o no sé si os está faltando contundencia defensiva. Hace dos semanas un balón de una falta que no está bien defendiente, el otro día de un corne que se queda ahí el balón medio botando. ¿Os falta un poquito de contundencia? Bueno, son, al fin y al cabo, son jugadas esporádicas, pues se dan muchos partidos, o en muchas situaciones en las que estamos hablando, en las cuales el equipo se mueve siempre concentrado, en las cuales estamos teniendo la sensación de tenerlo todo controlado, y de repente aparece una jugada de ese tipo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que es algo que al final tenemos que aplicarnos. Está claro que tenemos que intentar cambiar esa dinámica de que a jugadas puntuales cambien el devenir de nuestros partidos, ya sea por una expulsión, ya sea por un gol que puede ser claramente con un poco más de concentración evitado, o dificultado también al rival, no poner las cosas tan fáciles, e intentar eso desde nuestro aplique a nivel también de no perder en ningún momento la concentración. Desde esa concentración puede intentar mostrarnos más seguros y más contundentes, como tú dices, y es quizás el detalle que nos está ahora faltando, que esos pocos errores también nos está penalizando el que el rival lo está aprovechando casi al 100%. De hecho, bueno, ahora lo comentábamos con el grupo, con un grupo de jugadores, hablando un poco de la situación, de que, bueno, la sensación ante el Cádiz ve de que estaba el partido controlado, de que es verdad que nosotros no estábamos quizás teniendo la profundidad otras veces, pero sí estábamos teniendo acercamiento, el control del partido teníamos nosotros, el Cádiz ve a pena de apisar nuestra área y en una jugada, el minuto 25, que parece que no tiene ningún tipo de peligro, bueno, te mete un balón en la espalda, hay un desajuste defensivo y donde se genera ese cúmulo de errores que te condiciona el partido. Intentar eso, intentar mantener la concentración el mayor tiempo posible, ya que esos errores o pocos errores nos están penalizando ahora bastante, y cambiar esa dinámica lo antes posible para que desde nuestra responsabilidad también ayude a ello. Además de las bajas de Camacho por sanción y Marcelo por lesión, ¿hay alguna más? He visto hoy que Mayor no ha entrenado con el grupo, no sé si se ha hecho un aparto, o ha estado todo el entrenamiento sin estar con el grupo. Bueno, Mayor tuvo un golpe el miércoles en la sesión de entrenamiento, en una disputa con balón, y es verdad que está algo dolorido y estamos esperando la evolución. Hemos querido, bueno, reservarlo para que ese dolor o esa molestia no fuera más, y bueno, mañana pues ya esperaremos a ver si sigue evolucionando bien, como venía haciéndolo y puede al menos entrenar, y bueno, y si consigue entrenar y tiene buenas sensaciones, pues ya se lo tendríamos cuenta para la convocatoria. Es duda de momento. Es duda de momento. Y bueno, de momento pues nada más. Que yo recuerdo ahora, pues no hay más más, simplemente la continua, la canturidad de Marcelo, que cada vez está más cerca de volver a entrenar, ya hacer partes con el grupo, y bueno, eso es buena señal porque la verdad que está asimilando bien esa evolución en el trabajo. José, hablarla, se va a pasar el equipo de buena cara, incluso jugando con uno menos, bastantes minutos. ¿Lo habláis durante la semana? Bueno, ¿estás teniendo que ejercer más de psicólogo por esta racha mala que lleváis que de entrenador? Entiendenme, de entrenador también, pero también va ahondando en ese aspecto. Sí, es una faceta que siempre tenemos que intentar controlada, tanto cuando la cosa va bien de que no vengamos necesariamente arriba y nos crejamos ya que todo va a ser coser y cantar, y ahora pues mentalizar a la gente de que, bueno, de que si seguimos la línea que marcamos el domingo ante el Cádiz, que pese a tener uno menos y cuidamos esos pequeños errores que ahora nos están penalizando, como te dije antes, pues lo que nos queda es insistir y ser martillo pilón, de trabajar duro, de seguir creyendo en lo mismo que estamos haciendo en esas veces que lo hacemos bien, porque, bueno, vemos que nos genera situaciones de gol, que generamos lo suficiente para conseguir victoria y, bueno, que a veces por el desacierto a la finalizar o el acierto del portero rival, como también tuvimos la semana pasada alguna parada del portero con el 0-0, pese a tener uno menos, pues, bueno, que si insistimos al final esa dinámica cambiará y nosotros, bueno, tenemos que poner de nuestra parte de esa manera, siendo, teniendo confianza en lo que hacemos, siendo insistentes y no viniendonos abajo. ¿Pero tú ves al vestuario bien en ese sentido? Sí, sí, no, 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 hombre, evidentemente el lunes viene jodido o fastidiado porque el resultado final te fastidia o te condiciona el afector anímico, pero cuando valoramos fríamente el partido y vemos todo lo que hacemos bien y también vemos lo que podemos corregir, pues, la verdad que, bueno, te vas con muchas sensaciones positivas de que hacemos más cosas bien que mal, lo que nos queda es eso, pues, si no está, si necesitamos hacer partidos casi perfectos ahora mismo para conseguir puntos, pues, intentar buscar esa excelencia, ¿no?, máxima para que ese trabajo y ese esfuerzo se convierta en un buen resultado. José, ¿sentís presión por acabar la mala dinámica cuanto antes o esa presión solamente está en el ambiente e internamente no existe esa presión por, como digo, acabar con la mala dinámica cuanto antes que sea ganando o empatando en contra? Está claro que nosotros no nos podemos obsesionar tampoco de que todo se tiene que arreglar a corto plazo, sino que todo sería un estrés añadido y una presión añadida. Sabemos que tenemos que cambiarlo y que para ello tenemos que seguir trabajando duro e insistiendo, como te he dicho antes. Entonces, a partir de ahí, vamos a intentar que sea lo antes posible, pero como todos nos podemos controlarnos nos podemos obsesionar. El domingo tenemos un nuevo partido con un rival también que quiere ganar, que juega en su campo, que es tan fuerte y que, bueno, ya sabemos que el fútbol a veces tiene esa electoralidad que aunque tú hagas las cosas bien a veces no te da la recompensa que mereces. Así que tampoco nos podemos volver locos en el sentido de que, bueno, que todavía queda más de la segunda vuelta, intentar que se revierta lo antes posible pero sin obsesionarnos, como te digo.